Qué bonita te va a quedar tu ropa nueva, ¿no, bebé? Sí. A ver, ¿este o este? Mi amor, ¿no te parece que ya le compraste demasiado? ¿Cómo que demasiado? Es mi hija, le compraría toda la tienda. ¿Cuál quieres, Milly Francesca? ¿Verde? ¿Qué te gusta? ¿Sí? ¿Con peluche? ¿Qué es eso? Mira por acá. ¿Esto qué es? Oye, mira, mira. No, esto no. No sé para qué se ve. ¡Ay, mira! Hola, bebé. Esto hay que comprarla a la de Milly Francesca. Mira, mira este vestidito. Qué cosita. Ponle la pepita mal. Hola, Grace. ¿Qué hace esa mujer con mi hija? ¿Usted me está tomando el pelo? Yo sería incapaz de hacer algo así. A ver, sople. ¿Qué está tomando, ah? Hoy, ni una gota. Entonces, ¿de cuándo cae usted, ah? Pero deja de actuar a la defensiva. Yo sé que no estás pasando por un buen momento. Necesitas conversar. No, así estoy bien. Pero deja el orgullo a un lado. Puedes confiar en mí. Ah, en el papá de la fingidaza. Ah, ni hablar. Yo sé que tú necesitas sacar todo lo que tienes dentro. Tú necesitas una persona que te escuche, que te comprenda. Por la culpa de su hija, mi matrimonio se está yendo a la Michi. Así que en usted no confío. Bueno, yo solo pretendía ayudar. A veces es bueno sacar todo lo que uno lleva adentro para sentirse liberado. Pero sí, mi presencia te incomoda. Permiso. Don Alejo. ¿Viene? Está bien. Siéntese, vamos a conversar. Soy todo oídos. Dame a mí. No, no, no. Conmigo vino y conmigo se regresa. ¿Pero cómo se te ocurre dársela a la innombrable? Francesca, ven con la abuelita. Ven, 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 mi amor. Confío en ti para que la saques a pasear y le quieres imponer una madrastra. Grace, no tiene nada de malo que Rubí nos acompañe a pasear. Disculpa la incomodidad, Grace. Yo no tengo nada que hablar. No me da la gana que mi hija pase un minuto con esta mujer. Perdóname, Grace, pero tú no eres la única que decide por ella. Yo soy el padre. Y si quiero salir con Rubí y con Nelly Francesca, lo puedo hacer. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Estás obligando a nuestra hija a pasar tiempo con tu amante? No es mi amante. ¡Tú me abandonaste! Y Rubí apareció en el momento cuando más la necesitaba. Ya, chicos, por favor, cálmense. Me voy a llevar a la bebé a la casa porque no tiene por qué pasar por un momento así. Ok, señora Charo, pero que conste que nosotros no estamos haciendo ningún problema. Solo quiero pasar tiempo con mi hija en paz. Es imposible estar en paz teniéndole innombrable al lado. Teresa, vamos a la casa con la bebé. Nicolás y Grace tienen cosas que resolver. No, 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 no. Yo no voy a dejar a mi sobrina con esta herpía. Anda, no más, tía. Yo tengo que arreglar esto de una vez. Está bien, pero no dejes que se acerque nunca más a la sobrinita. ¡A mi sobrinita! Vamos, Teresa. No entiendo, Grace. ¿Por qué complicas tanto las cosas? No estamos haciendo nada malo. Estamos de compras. No quiero que mi hija pase un segundo con esta mujer. ¿Qué quieres? ¿Imponerle una nueva mamá? Yo no quiero ser su mamá, Grace. Yo solamente quiero ser amiga de tu hija. No me da la gana que mi hija tenga ninguna relación con esta mujer. Si dejé que te lleves a mi hija fue para que pase tiempo con su padre. Para que compartas con tu hija. No para que la compartas con esa mujer. ¿Qué quieres? ¿Jugar a la familia? ¿Estás confundiendo a nuestra hija? ¿No te das cuenta? No. No, acá la única confundida eres tú, Grace. ¿Yo no estoy jugando a la familia con Rubí? Ella es una amiga para Anel y Francesca. En todo caso, tú tenías algo personal con Rubí. Ese es tu problema. Si no te molesta que Rubí vea Anel y Francesca, entonces lo siento. ¿Ah, sí? Entonces no te vuelves a llevar a mi hija. Tú no puedes prohibirme ver a mi hija. No te lo prohíbo. Pero lo vas a hacer bajo mi supervisión. Bajo tu supervisión. Grace, tú no puedes hacer eso. Sí puedo. Puedes visitar a tu hija, pero no la sacas de mi casa. Te recuerdo que soy el padre y tengo derecho a llevármela. Puedo pasar tiempo con ella. Y mi familia también puede pasar tiempo con ella si quiere. Bueno, yo ya no confío en ti, Nicolás. No quiero que tu amante se gane el cariño de mi hija. Rubí no es mi amante. ¿Estamos divorciados? ¿Estamos divorciados? Entonces es comente. ¡Grace! Perdóname. Todo esto es mi culpa, Nicolás. Ay, mejor. Esa niña no me gustaba nada. Claro, yo siempre pensé que si algún día me separaba de Lucho era porque yo tomaba esa decisión. Porque me había enamorado de algún empresario, de algún magnate extranjero. Pero no. A pesar de todo, yo siempre lo he querido a Lucho. Hemos tenido nuestros problemas, pero... Yo todas las tonterías que decía era de la boca para afuera, nada más. Sin embargo, ahora Lucho hasta abogado me trajo. Reina, lo primero que tienes que admitir es que cometiste un error. Sí, yo sé. Es que la mentira es terrible. Ay, sí. Es lo que más detesto en este mundo. Sí, sí, pero es que yo no quería matar la ilusión. Yo también quería estar embarazada. Lamentablemente, cuando la mentira se nos escapa de las manos, se convierte en una bola de nieve y nos convertimos en los villanos de la historia. Exacto. Y después nos juzgan sin saber nuestros verdaderos sentimientos. Claro. Pero hasta que aparece una persona que realmente nos quiere, que nos comprende, y entonces... Por ejemplo, yo le mentí a mi Charito y me perdonó. Ya, pero Lucho nunca me va a perdonar. Ay, qué suerte tiene la Charito de tener a su papá acá al lado. En cambio yo, mi papá está lejos, no tengo a nadie, me siento más sola. Bueno, un momento, un momento. Tú no estás sola, tranquila. Si tu padre no está cerca, aquí tienes a una persona que está a tu servicio para lo que quieras. Un abracito. Ay, muchas gracias. Ya no me siento tan sola. Qué bien, qué bien, qué bien. Un abracito, ¿eh? Siga, siga. Guau. Me estoy jugando el todo por el todo. Tú no... Ey, tú no tienes nada que ver con esto. El problema no eres tú, el problema es Grace. Ay, no, es que... Ay, de repente fue muy pronto salir contigo con la bebé. Quizás debí dejar que salgas solamente con ella. No, ey, ey, no. Yo fui quien te fue a buscar. Yo quería que tú conozcas a Anneli y Francesca y eso no tiene nada de malo. Sí, y ahora por mi culpa probablemente no puedas ver a tu hija nunca más. Eso no va... Grace no puede hacer eso, no tiene ningún derecho. Bueno, si sirve de algo... Pasé un lindo rato contigo con Anneli y Francesca. Yo también. Estoy seguro que ella también. Es más, podrían ser grandes amigas. Si Grace lo permite... Ah, no, Grace tendrá que aceptar varias cosas que no le parecen. Yo entiendo que tal vez... Tal vez esto es muy pronto. Pero igual. Se tendrá que dar cuenta que si tú eres importante para mí, también lo vas a hacer para mi hija. Yo quiero saber diferente a tu calor, a tu mirada, a tu querer. ¡Gracias!